¡Suscríbete! En el camino, Cholito Dices que juramos vernos En el camino, Cholito Dices que juramos amarnos Ahora me dices, ay amor, amor Ahora me dices, que será lo nuestro Ahora me dices, ay amor, amor Ahora me dices, que será lo nuestro Borracho yo estaba Borrachito no me acuerdo Borracho yo estaba, borrachito no me acuerdo Borrachito yo estaba, borrachito no me acuerdo Lo que pasa en carnavales, se queda en carnavales Escucha rum rum Guas, 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 guasquita no me paras Oye gato, no me digas Escúchalo, escúchalo, para los amigos de Radio Candela en Córdoba, Perú Cuando salimos a los carnavales, todo era como amigos Cuando salimos a los carnavales, todo era como amigos En el camino, Cholito, dices que juramos querernos En el camino, Cholito, dices que juramos amarnos Ahora me dices, ay amor, amor Ahora me dices, que será lo nuestro Borracho yo estaba, borrachito no me acuerdo Borracho yo estaba, borrachito no me acuerdo Para el ingeniero Miguelito Anaya Guamaní Con las melodías del Bécar de la Jena Con Alfredo Javier, el yayawino de corazón Guasa, baila, 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 alegría, alegría